A Gamergy no solo se viene a ver competiciones, también es un buen momento, por qué no, para lucirse un poco, así que vamos a ver si la gente se curra los outfits. Mi outfit es de un cosplay de Killjoy, Valorant. Las gafas son 400 euros, así que son del cosplay, pero yo les hice poner gradación, así que total de outfit unos 800 euros. Llevo un outfit un poco rollo Dragon Ball, por la gorra, que es de Boo, gafas de Flow2000, porque así soy. Coste total outfit, Gamergy, ¿cuánto ha sido? Pues... 60 pavos, bueno, con las bambas, 150 pavos o así, como mucho. El abrigo es de Sein, mi padre dice que me queda grande, pero es así. Oversize small. Sí. ¿Y la mochila? Me la ha regalado mi novio. O sea, ¿precio de low fit? Lo más caro serían las zapatillas. 150. 150.